Vale, ya estamos los dos, hemos conseguido ambos, ambos somos muy buenos jugadores Exacto, al boquete Hostia, más lava lo que me faltaba Tú despacio Eric se lo está pasando volando Es que Kirby vuela Cuidado Vaya Tú eres como las abuelitas de que te caes, te vas a caer Te vas a caer, cuidado que te caes Te espero al otro lado de la plataforma Vamos para allá ¿Cómo de largo es el sitio? ¿Puedo llegar de un vuelo? Igual, sí, ¿no? Casi Casi es la palabra Bien, pues para arriba Paul Dancing Que es lo que pasa cuando baila un tipo que se llama Paul Exacto, él lo llama solo Dancing Vale, podemos ir volando hasta allí Lo voy a intentar ¿Está muy lejos? Un poquito Más que el otro Pero estamos más altos Vamos a ver qué pasa No voy a llegar ¡Oh! Llegué Justito pero llegué A tope Ok, ahora igual podemos subir por aquí arriba porque volamos Seguramente ¡Uh! Knuckles, por favor Knuckles, por favor Me haces sufrir ¿Quién me iba a decir a mí que hacer trampas iba a volver tan loco el juego? Vale, vale Para la derecha ¡No! ¡No! Rangu, cabrón Me mataste ¡No te tiras! 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 ¡Hostia, tú! Justo al final, además jugada maestra de rango primero logró mi confianza y en el último momento me traicionó para que duela más larga vida al rey